Los buenos mueren jóvenes, los malos los multiplicamos Aprendemos, abusamos, pedimos otro gramo Haters no saben que tramo, nunca avanzaron ni un tramo Nosotros fuimos los amos desde el momento que entramos Homegrown music, homegrown mafia, homegrown everything Homegrown manda, a muchos inventé, hoy si quiero los acabo Roberto Gómez Bolaño, siempre van a ser mis chavos Se aferran a lo mismo wey, por eso nunca ganan Tienen la mente cerrada como piernas de cristiana Algunos tienen fama, pero yo tengo el poder Saber lo que está pasando no significa entender El fracaso es huérfano, mi padre es el éxito Mis hermanos saben bien que el esfuerzo es básico No estoy por costumbre, dime quién borracha un hombre Las copas de licor o la gente gritando su nombre Y de repente ya la tienes enfrente Es una ley tan fuerte como la muerte Con mi pandilla no puedes joder Contra mi ganga no hay nada que hacer Siempre damos a tope, mis ligas del bloque Cambiamos el toque, no nos busquen problemas Mejor que nos odien y paguen los covers Los gramos de coca y las putas nonfones Que hablo mucho del dinero y del esfuerzo verdadero De quedarse hasta el final, no ser primero Es lo que quiero, el éxito ajeno duele Cambiamos los papeles Y ahora me escriben las modelos de la tele Y me bendicen los escépticos Me visto todo excéntrico Por la moda, por la música, I'm a pretty boy Después en el Insta me escuchan un tema inédito Ya están todos soñando con poder sonar idénticos Me prometí que nunca iban a verme en el fracaso Y mírame en la party con la Hennessy en el vaso En el after con las bitches y corrido de los rasos Roberto Gómez Bolaño Estoy cogiendo en el trabajo I'm a fucking celebrity Me burlo de los enemies Phenasy La sush volteada en mis Tennessee Home run music Home run supremacy No sé perrear pero siempre traigo a los Benjamins Y de repente ya la tienes enfrente Es una ley tan fuerte como la muerte Con mi pandilla no puedes joder Contra mi ganga no hay nada que hacer Siempre estamos a tope Mi liga es del bloque Cambiamos el top ten Que no nos busquen pro Lo mejor que nos odien Y paguen los covers Los gramos de cocaine Las putas lofones Estoy de vuelta en esta madre Tú sabes con qué Pinches rapas, pan de dulce Los parto como un panqué Mujeres buscándonos Que porque hablamos lindo Y en el rap como el sexo Lo que importa es el ritmo Sabemos que tranza nos hicimos En el barrio corriendo de la poliza Y es cuando hacíamos cardio Solo quiero que yo y mi pandilla Nos volvamos ricos El newbie de México Solo estrellas en mi equipo Es que era Porque yo sé cómo suena Con toda la plaza llena Tatuaje donde yo quiera De Nike la sudadera Y por encima la cadena Dos gramos en la cartera Dime cuál es el problema Cada que mi sello estrena Demasiado grande pa' la escena Truena como palestena Seguimos batiendo temas Y bolsas de hierba buena Y es por eso que se quema Ah, sí Con Grown Mafia Chingada madre fan Estos cabrones están hambrientos Nos copian los flows Nos copian los movimientos Nos copian el modelo del business Básicamente están tragando De las migajas que se nos caen de la mesa No crean que no nos damos cuenta Cabrones Homegrown Music 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 Gracias por ver el video